Difícil de llevar, mezcla de invasión, ingenuidad, difícil controlar Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Alejandro Sanz Yo Soy Alejandro Sanz A ver, mi edad es tan difícil de llevar, mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar Tú siempre tan fantástica y sé, que tengo mucho que aprender, pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar, a media luz tu intimidad, y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte La habitación de silencio está, templado el aire yo, y pienso en soledad, locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte